Mazzou que le gusta jugar al contraataque también, ¿no Javier? Sí, el francés. Y pecable la volea de Federer ante... Tendrá en mente Mazzou. Empezando por muchos primeros saques. Excelente. Muy bien, atento, rápido. Empezando. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Y acortó a la derecha y acortó la cancha cuando Mazzou se defiende. Y no le dio tiempo al chileno. ¡Vamos! Quiero ir a la derecha de Federer ahí. Y es claro el panorama. Reacciona muy bien Federer a la pelota de Mazzou que toca la... Guillermo Coria. ¡Forty! ¡Forty! Ni se movió. Para las disculpas. Doble set point. Le debería pedir doble disculpa. Por la juguera. Por la juguera. Set de Federer 6 a 3. Nosotros ya regresamos con... Muy bien, Masu, aprovechando un buen... Muy bien, Masu, sin embargo, Federer con la respuesta apropiada a la corrida con la derecha cruzada, empata. ¡Qué increíble! Porque Masu había hecho todo perfecto, lo había puesto a la carrera, lo había puesto en una supuesta situación defensiva. Pero fíjense cómo sale. Nada que hacer. Impecable la evolución del suizo. La de costumbre, Javier... Muy bien, Masu, saca las... Muy bien, Masu, saca las... Le encontró al revés. Después de un ratito largo, y sí, Nicolás es el número uno. Masu, que no pudo desequilibrar cuando estaba mejor posicionado, mejor parado. Más allá de algún reclamo de Nicolás, es increíble con la inteligencia, como Federer salió de una situación... E inclinó la cancha... E inclinó la cancha... Se salva Nicolás Masu de dos puntos de... El primero 7-6-7-4, el parcial. El parcial... Muy bien, Masu apura con la... ¡Qué buena! Fantástico, Masu. Uno en la red y una doble falta. Impecable la devolución de Masu ante el primer saque de Federer. Punto de quiebre cuando vemos a Gabriel Marcus. Juez de silla cantó que Masu dejó picar dos veces la pelota. Seguramente... ¡Soltando la derecha, Federer! ¡Qué bueno! Con coraje, con decisión. Salió a buscar el punto adelante, a tratar de sorprender. Lo hizo... No sorprendió, pero jugó de una manera espectacular esa primera volea. Y después cómo fue cerrando y moviéndose. Yo creo que sorprendió hasta el entrenador con ese saque del primero del partido para Masu. Uy, de lujo, se la hace Masu. Agarrando más confianza. Niko Masu al final... No, puede ser. ¡Qué golón de Federer! Defendiendo con Slice, la pelota que nunca entra a la cancha. ¡Six games on! Hasta que toca la línea. ¡No, puede ser! 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 Deja bien la derecha, Federer, Mazur. 3. Caraba sube el punto después de haber parado. Creyó que la pelota salió. Sin embargo, consigue pasar. Vamos a ver si se aprecia. Era un punto importante y pareció buena. Sí, pareció buena. No, salió. Tenía razón, Mazur. Era una pelota, obviamente, muy lenta. Y la estocada final parece ser por parte de Federer. Impecable el revés a la corrida cuando Mazur tenía toda la cancha abierta. Sin embargo, la velocidad del suizo le... Y no puede con el segundo. Roger Federer avanza a la tercera vuelta. Una victoria que se le complicó al final contra Nico Mazur. 6-4, 7-6. Cuál dice Javier. Excelente actuación la de Roger Federer. Único Mazur que se fue metiendo. Se fue acostumbrando a las exigencias de un partido muy, pero muy complicado. Lo decíamos en el primer set. Federer jugó impecable. No le dio ritmo. 27 tiros ganadores para Federer contra 12.